Muy bonitos los temas del recuerdo, grandes y inolvidables Esta super noche, sígansela pasando bonito en vivo Pega Pega de Emilio Reina Yo no sé qué hacer, que mi vida sin tu cariño se está acabando Dejo de entender, que las penas son simples penas y las superas Yo no sé por qué tú, estás jugando con mi cariño y te ha sido yo Terminamos y al día siguiente voy a gustar Y como tonto olvido todo y vuelvo a volver Y junto a todo se va a vivir y ya se va a ganar Arrángame de plano tu cariño Arrángame de plano mi ilusión Cuando se ve que mi alma agoniza poesía Arrángame de corte corazón Arrángame de plano mi ilusión El amor, el lleno, una sonora con su cariño alza masiquera Que mi alma agoniza poesía Y como tonto olvido todo y vuelvo a volver Y junto a todo se va a vivir y ya se va a ir a morir Arrángame de plano tu cariño Arrángame de plano mi ilusión Cuando se ve que mi alma agoniza poesía Arrángame de corte corazón Arrángame de corte corazón Arrángame de bundle. Arrángame de corte corazón